Música Música Cuando se invale a su vela, cuando se invale a dolores ¡Vamos los chiquillos señores! Baila, 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 bailame Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive en la bola, baila, baila Que solo vive en la bola, baila Ahora sí, ahí sí cantaré Que lo veo en que no hay gitana ¡Sí! ¡Ole! Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré ¡Ole! ¡Vamos allá! Cuando se invale a dolores Cuando se queda de amore Cuando se invale a su vela Cuando se invale a dolores 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 ¡Ole! Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumana gitana, que yo siempre cantaré ¡Ole! ¡Ole! Que solo vive en la bola ¡Oh! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Sí, Señor! Que solo vive en la bola ¡Oh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ole! Que la veo en quemadita Chiquiro, Chiquiro, ¡vema! Este amor, esa gitana Baina, baila, 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 baila Que esa humana gitana Que no siempre canta, que no siempre canta Que no siempre canta Que esa humana gitana Que yo siempre canta Que no siempre canta Que no siempre canta Que esa humana gitana Que yo siempre canta ¡Vamos a la palma! Baina, baila, 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 baila Que esa humana gitana Que yo siempre canta Que esa humana gitana Que yo siempre canta ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! Que esa humana gitana Que esa humana gitana ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! Yo ya no 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 es aquí Mi reino no No es aquí Él solo no se Y yaidisú ya laètres Pero solo vuelve a ver, pero solo vuelve a ver, pero solo vuelve a ver, yo me dejes a ti. Tienes luz, ale, es mi casa, no me guardaré, que siempre te amaré, no me dejes a ti. No, 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 no no, no me dejes a ti. que yo solo quiero estar contigo Ven, solo cuéntame Ven, solo cuéntame Ven, solo cuéntame No me dejes a ti Ven, solo cuéntame Ven, solo cuéntame Ven, solo cuéntame Che no janeva Che no janeva Che no janeva Che no janeva Oh, 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 oh Chant, chant, chant Chant de fleurs de l'enlivre sacré Oh, 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 oh Traversé les lisières Jusqu'au grand feu de salé Sans amour, sans indique Ils ont fermé leur visage de miel Les yeux mouillés depuis Je m'attendu vers le ciel Un peu plus près des étoiles Au jane de lumière et d'argent Où il y a des rivages brûlants Un peu plus près des étoiles Un peu plus près des étoiles À la rive des tolènes et du vent À peine un peu plus libre d'avant Un peu plus près des étoiles Je m'attendais Aux pieds mémurs de bière J'envie les dents Un pâton de papier J'envie les dents J'envie les dents J'envie les dents J'envie les dents En regardant d'un mille aux enfants Un empeu de souris Écoute un peu la feblase Un peu pulper les étoiles Pour jamais de lumière et d'argent Pour oublier les rivages bulants Un peu pulper les étoiles À l'arrivée de colère et du grand À peine un peu pulé comme avant Ils parlent de vivants À mes cheveux morts de la vie et de la mort Et dans leurs yeux n'y clore Soleil, soleil, brille encore Une île de lumière S'est volant, s'est projée sur la mer Un monde de liberté Trop loin, trop loin, trop loin sans pas Un peu pulper les étoiles Pour jamais de lumière et d'argent Oublier les rivages bulants Tout loin, tout loin, tout loin Un peu pulper les étoiles À l'arrivée de colère et du grand À l'arrivée de colère et du grand Un peu pulper les étoiles Pour jamais de lumière et d'argent Oublier les rivages bulants ¡Gracias! ¡Gracias!